Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde se les estará impartiendo la asignatura de formulación y certificación de proyectos turísticos. En este espacio de aprendizaje se encuentran todos los materiales didácticos necesarios para interactuar con sus compañeros y su asesor en línea. En esta asignatura estarán desarrollando diferentes etapas de evaluación de proyectos y a desarrollarlos igualmente. Es un cúmulo de diferentes conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas a lo largo de los últimos años. Han cursado las clases como economía, finanzas, administración, planificación. Con todos estos conocimientos ustedes aplicarán y determinarán si algunos proyectos son viables o no lo son. También estarán analizando de una forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos para determinar las ventajas y desventajas de asignar recursos económicos a una determinada iniciativa. Les motivo a que participen en el foro de presentación que se encuentra en las actividades de la semana número uno. Les motivo también a que participen y dediquen tiempo a sus asignaciones ya que cada una tiene el objetivo de enriquecer su formación. Muchas gracias, éxitos.